Trabajos de agua potable en el distrito de Pilcomayo hicieron que vecinos bebieran agua con tierra, según afirmación del alcalde distrital Richard Bendezú. No hubo agua contaminada, nosotros tratamos, estamos tratando siempre con el cloro, con todo el procedimiento. Por eso le digo, abajo nosotros tomamos cerca de 80 metros de un pozo de abajo. Y como ustedes saben bien, tiene que bajar un especialista a ver los detalles. Y cuando uno trabaja con la municipalidad para hacer los presupuestos y todo ello, tenemos que sacar el análisis y el costo. Hemos demorado alrededor de una semana y media porque el especialista que tiene que venir a trabajar, porque no es cualquiera, es un hidráulico, un ingeniero hidráulico que conoce sobre el tema, y es por eso que tenían proyectos. Hemos esperado y ahora lo hemos solucionado. Una de las turbinas se apegaba hacia la pared, porque como es hacia abajo, entonces de ahí calcumía un poco la tierra de adentro, entonces es por eso que pasaba un poquito. Las constantes quejas de los vecinos por la falta de agua se complicaron días atrás, cuando el reclamo indicaba que llegaba de forma turbia. Aunque según la explicación del edil fue por los trabajos al colocar una turbina, provocaba el ingreso de tierra a la conexión del agua. Una de las turbinas se apegaba hacia la pared, porque como es hacia abajo, entonces de ahí calcumía un poco la tierra de adentro, entonces es por eso que pasaba un poquito. La población estaba tomando agua con tierra, lamentablemente, hasta poder hacer la investigación, expediente. No, o sea, siempre llevamos una información seria, ¿no? Entonces, por eso siempre abajo las turbinas es la que absorben. No hay un tratamiento necesario para blanquear el agua, ¿no? Tendríamos que llevar, y Pilcomayo no lo cuenta, Pilcomayo paga 5 soles considerando agua y desagüe, menos de 10 céntimos diarios. A pocos días de cumplirse un aniversario más de este distrito, aún los problemas más grandes como el funcionamiento de la ex discoteca Yin Yang Actual Nova siguen siendo el talón de Aquiles de la gestión, debido a los espectáculos denigrantes que presenta en este local de diversiones. En estas imágenes aún se ve cómo se llevó una actividad el último 27 de agosto en las instalaciones, llevando el show al rojo vivo. Hemos encontrado 33 niños menores de 18 años, menores de 15 años, ¿no? Y mira, cómo trabajamos, no me han querido recibir, y es por eso que les digo, y a veces es apremiante. Uno, hemos encontrado menores en otros lugares y hemos denunciado, pero lamentablemente la gestión anterior le dio muchas licencias de funcionamiento. Cuando nosotros íbamos a atacar, la fiscalía le daba denegado esto y ya, anulado. Pero sacaba al día siguiente otra licencia. Entonces ya no ha sido responsabilidad distinta. Entonces, todas las licencias que se han dado, y ahora he encontrado un formato, modo, ya los abogados se están trabajando para hacer caer, pese, pese que el consejo, sesión de consejo ha aprobado una ordenanza que no le van a dar ampliaciones ni licencias de funcionamiento. El señor autoridad es por eso que refuerza con varias licencias de funcionamiento. Además, el problema de la extracción de agregados ha tenido en preocupación constante a los pobladores del sector de Tinco y Buenos Aires. Debido a la crecida de río y la falta de muro de contención, donde los pobladores indicaban el temor de perder sus casas por estas extracciones. Aunque el edil indicó que la responsabilidad es del alcalde de Huamancaca. He denunciado porque el sector Huamancaca, el alcalde de Huamancaca, y las entidades pertinentes en ese sector, si ustedes van a observar hoy mismo, qué cantidad de profundidad ha sacado. Y ese señor viene dándoles las autorizaciones o qué arreglos tendrán, ¿no? Porque están trabajando de esa manera y es por eso que se desgasta ahí abajo. Yo jamás le he dado permiso a nadie porque cuidamos. Y incluso ahí está una obra que ahorita por gestión se va a inaugurar en estos días, ¿no? Por eso les digo, las autoridades son los que tienen que ver. Yo he denunciado en ese hidro tiempo que han sacado con excavadora, pero Pilcomayo no le ha dado. La que le da opinión vinculante es el Ministerio de Agricultura y la que le da el permiso es el alcalde. Esa es la manera correcta de trabajar. A pocos días de cumplirse 74 años, poco o nada se avanzó en el tan olvidado distrito de Pilcomayo.